Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Dávila Acero, soy artista plástico, pintor muralista, tengo 61 años, la carrera mía es de aproximadamente 40 años, aquí en Santa Marta tengo aproximadamente 4 años trabajando con la parte artesanal, en verdad me motiva a continuar con este trabajo día a día, el haberme tomado en cuenta para concursar y así espero que lo hagan con los demás cultores porque es muy importante y sobre todo en esta época por la que estamos pasando. Y sí, nos hemos visto en la necesidad de trabajar directamente en la calle, siempre lo hemos hecho porque somos artesanos y tenemos, como colombianos tenemos ese input por nuestra cultura, por nuestras raíces, de verdad que felicito a la gobernación y todo el conjunto de la parte cultural, que le digo, soy instructor de artes plásticas, que he editado talleres también en Gaira, a la comunidad, me gusta mucho el arte, me gusta mucho lo que es la parte religiosa, me he abocado mucho a ello, he trabajado con más de 140 piezas, 150 piezas de diferentes tamaños, cuadros al óleo, hace pocos días me dieron la responsabilidad de pintar un cuadro del maestro Alejo, ese cuadro se lo llevaron para el exterior, yo tengo ahí la fotografía, y me gusta también, la mayoría de los cuadros los hago de lo que es las playas, las hermosas playas que tiene Santa Marta, este es muy hermoso y ojalá que continúen de la misma forma y dándole esta oportunidad, no solamente a mí, sino a todos los demás y a todos los jóvenes que quieren continuar en esta lucha por resaltar, no tan solo la parte de turismo, porque tienen que estar acompañadas también con lo que es el arte, todo el arte, hay muchos artistas aquí en Santa Marta que necesitan ese apoyo y que se les muestre, que les den la oportunidad de salir adelante. Me siento feliz y contento por participar y si no llego a quedar, pues no importa, sigan contando conmigo, lo más importante es que nos hagan sentir como ciudadanos que sí tenemos la gana de sacar adelante el patrimonio cultural de Santa Marta. Muchísimas gracias.